Buenas gente hermosa de este resucitado canal. Espero que se encuentren bien, como habrán visto en el título y miniatura. Hoy por fin haremos algo que no sea un fanfic. Y ustedes de seguro se preguntarán el por qué de este video. Simple, para rellenar este canal, que estuvo muerto casi todo el 2023. El día de hoy hablaremos sobre el Nygmare Universe, creado por Haizkos hace bastante tiempo. Debo avisarles que este video tratará en su mayoría sobre el lore del Nygmare Universe, esto con un propósito que les explicaré más tarde, sin más empecemos. Hace miles de años atrás, incluso antes de la propia creación del universo, se dice que nació un ser conocido como Ollafater o padre de todo en español si no me equivoco. Este ser es el líder y de los Igers, o los más altos en español, pero yo les diré los arcanos porque lo escuché por ahí. Seres que se les podría considerar deidades, principalmente por sus habilidades. Entre los arcanos hay uno que sobresale, Exetior, este fue bendecido con el poder del caos, el mayor poder del Nygmare Universe. Este junto a otros arcanos crearon planetas y dimensiones. A Exetior le gustó uno de los planetas que crearon, Mobius, lugar donde ocurrirán muchos eventos a futuro. A sus compañeros por así decirlo, les gustaba borrar o reiniciar la vida del planeta múltiples veces, a Exetior esto le disgustaba y les pidió que dejaran que la historia avanzara, pero fue ignorado. Debido a ciertos acontecimientos, Exetior fue llevado a prisión durante 500 años, una vez terminó su condena se le quitó el control de los planetas. Por esto mismo se comunicó con los demonios en secreto, para que se unieran a su ejército en contra de los arcanos. Podemos intuir que aquí fue donde conoció a Sark, un demonio muy funado que tomara importancia más adelante. Y así fue como se dio la primera guerra, misma que terminó con la derrota de los demonios. Algunos fueron asesinados, y otros como Exetior encarcelados en el infierno. Un dato importante en todo esto es Negagen, un demonio el cual conoció a Exetior. Pasaron ciertas cosas entre estos dos y se volvieron amigos, lastimosamente llegó la guerra y Negagen quedó atrisionado por muchísimos años. De regreso con Exetior, aparte de ser encarcelado por la eternidad, también fue convertido en un archidemonio. Luego de miles de años el ex Arcano logró escapar de su encarcelamiento. Una vez que logró escapar comenzó a esconderse en distintos planetas, intentando convencer a los mortales para unirlos a sus filas y hacerle frente a los arcanos. Pero como podrán imaginar, no le salió muy bien. Sin muchas opciones Exetior se ve obligado a esconderse en Mobius. Y aquí señoras y señores, es donde nuestra travesía empieza. Sonic X Enigma de Vigilin es el juego que da inicio a todo, el cual tiene un remake incompleto para la fecha que escribo esto. Pero gracias al creador sabemos cuál es el final canónico, aparte de que ya están disponibles las demos de los tres protagonistas, más sobreexplotados de los juegos Exe. Una vez que Exetior llega a Mobius, este posee el cuerpo de Sonic Lerizo, pero hay un inconveniente. La mente de Sonic es protegida por un guardián llamado Creeple, cual frustra su primer intento. Lo malo es que este le dice a Exetior que para poseer el cuerpo de Sonic, debe matar a sus amigos para romper su espíritu y así tener su cuerpo. Y aquí es donde nuevamente debo decirles unas cuantas cosas que serán importantes más tarde. Lo primero, gracias a ciertas cosas que se mencionan en las animaciones del creador y en los propios juegos, podemos notar que esta versión de Mobius es una mezcla entre los juegos clásicos y algunos elementos de los Archie Fledway Comics. Y lo segundo, es muy probable que en algunas partes cometa ciertos errores con respecto a la historia, así que si alguien nota algún error dígalo en los comentarios, ya sin más sigamos. De alguna forma parece que Exetior logra poseer de momento el cuerpo de Sonic. Aquí es donde el ex Arcano usa algo conocido como la simulación. Este explica que gracias a esto fue capaz de ver cada evento para así elegir el que más le convenía para su planes, así que si señores, abandonen toda esperanza de un final feliz. Exetior fingiendo ser Sonic llama a Tails para que venga a Green Hill para matarlo fácilmente, pero en vez de eso este loco se va más al demonio. Tras ciertos eventos que ocurrieron en Green Hill, ángeles landen llamas, y una dimensión satánica. Tails llega a una especie de base abandonada de Eggman. Y es aquí donde Exetior lleva a Tails a su límite. Tails es solo un niño que tiene mucho miedo, solo quiere reencontrarse con su mejor amigo, y que todo vuelva a como era antes, debilidad que es aprovechada por este infeliz. ¿Qué? Oh no, está aquí. Tengo que admitirlo, ¿ves? ¿Te las has arreglado para escapar de mí? Estoy realmente presionado por lo lejos que has llegado. Aún así, solo estás retrasando lo inevitable. Te lo voy a volver a preguntar. ¿Te puedes calpar? ¿Y tan solo aceptarme, Trator? No, no me uniré a ti. Buscaré la manera de salir de aquí y te daré frente yo mismo. Interesante, muy interesante. ¿Has demostrado ser audaz? Hace relativamente poco, no eras más que un zorro del que todo el mundo se podía reír. Se reían por tu externa obsesión por la tecnología y los inventos. Todo tu estima estaba por los suyos. Sonic fue el primero en no reírse de ti, quien quiso enseñarte que eras mejor de lo que creías. Y lo hizo, y te encriñaste con él. Y la gratitud hacia él comenzó a mostrarse. Sé que ahora estás aterrado, pero no vas a enseñarlo por una promesa. Es un arco hacia Sonic. ¿No es así, Tails? Ah, ah, ¿cómo has...? Créemelo, Tails. Sé bastantes cosas sobre ustedes dos. Así que dime, sorrito mío. ¿Puedes aceptar mi grato? Yo... Pensándolo mejor, tengo una idea. Ya que eres un chico listo, te daré una tarea. Estas barreras pueden desaparecer si tú tan solo... Bueno, la lección es tuya. Escapa de aquí e intenta detenerme. O tan solo espera que venga con tus amigos demonizados. Para que puedas unir de ellos. Tails haría todo por su mejor amigo, incluso si significa mancharse las manos con sangre. Escapa de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El hizo todo esto con el único propósito de demonizar a Tails, o en otras palabras convertirlo en un demonio, esto mismo hará con Knuckles y Eggman, supongo que ustedes ya se harán a la idea del por qué hace esto, aparte de romper a Sonic. ¿Y por qué dije que este fue el primer error de Exetior? En una de las simulaciones se creó un ser que sería uno de los mayores dolores de cabeza de Exetior. ¡Sonic! 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 ¡Oxplic! Oh ¡BREUITAS! ¡PETU! ¡BISO BISO BISO get! Chau Sunter, este sabe que Xetior está allá afuera y no descansará hasta matarlo. De alguna forma desconocida logro salir de la simulación. Y el único objetivo de esta especie de fusión retorcida es matar a Xetior a cualquier costo. Este viaja a través de distintas dimensiones matando variantes de cnugles para convertirlos en esmeraldas del caos para así tener el poder suficiente para acabar con Xetior. Nadie sabe cuánta sangre tiene Chau Sunter en sus manos, y ni le importa, con tal de matar a ese maldito. Y aquí es donde comienza Xetior, el cual se divide en dos partes. I will return to South Island in advance of Australia. At this time, I will be perfect as last time. Even a part of a ring in hell won't be able to kill me. For the dead call means French prison. No, 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 no. Well, who do we have here? A little sneaky bone to extingue a還是. Oh, well, I wasn't expecting to see you, but I deserved to admit. Why, there was a pretty, silly feeling to say. Now, I can't kill you on the spot right now, but why not problem you like for a few house? If not, when I go, we can't make things quick for you. ¡Suscríbete al canal! Sali logra sobrevivir y escapar del templo de sangre, llegando a una isla a la cual no recuerdo su nombre. Paralelamente, Ami fue engañada por Exetior para ir a su ubicación, en el camino se encuentra un anillo gigante, al cual entra y al salir aparece cerca de Sali. Y con Cream, esta es acompañada por Knugles el cual planea matar a Cream mediante una trampa hecha por Tails, pero todo sale mal y al final Cream logra escapar, topándose con Ami y Sali. Es aquí donde se nos revela que esto era una simulación creada por Exetior. También se nos revela que Tails al perder el control asesino a la madre de Cream, dejando huérfana a la pobre. El esquizofrénico está listo para matarlas, pero algo ocurre con Exetior, lo cual permite que puedan escapar. Y por fin hemos llegado a la recta final, continúed Nygma Reyes of 3 parte 2, lo que para mi es el final de esta historia por el momento. Se nos explica que después de la simulación, Exetior con la ayuda de Eggman lograron ponerles a las chicas un virus conocido como el ojo, el cual no recuerdo cual era su propósito exacto, pero creo que servía para volverlas más fuertes si estaban unidas, y si una de ellas muere las restantes se volverán locas. Una vez que las 3 lograron escapar, cayeron por accidente en dimensiones distintas. Sali cayó en un lugar parecido a Wotzone, luego de un rato de exploración se encuentra con Eggman, al cual Sali logra derrotar, un anillo aparece y la Acon entra sin más. Cream cayó en una ciudad muerta, luego de un rato de exploración un tirador desconocido empieza a atacar a Cream, intentando meterle plomo en la cabeza, pero afortunadamente la pequeña coneja logra escapar. Tras eso Cream se encuentra con una chica llamada Jennifer la cual le da la bienvenida a la protagonista. Y luego aparece Merely, amiga de Jennifer y también la tipa, que le quiso meter plomo a una niña. Pasa alguna que otra cosa sin mucha importancia, lo más importante sería que Cream se despierta por la madrugada y explora de nuevo la ciudad, encontrando un pequeño muñeco parecido a Merely. Por la mañana Cream le muestra el muñeco a Jennifer y algo muy extraño ocurre. Luego se lo muestra a Merely y ocurre un momento triste, para luego ambas salir a caminar. La eriza rosada le cuenta a la pequeña coneja que ese muñeco era de su hermana Tristy, misma que fue asesinada por demonios parecidos a Sonic ya que ese día la ciudad fue atacada, dejando a Jennifer y Merely como las únicas sobrevivientes, fueron estos eventos los que convirtieron a Merely en alguien fría que desconfía de los demás excepto Jennifer. Siguen caminando y Cream chusma como siempre entra a un edificio encontrando una extraña piedra, sale del edificio y resulta que soldados de previsión creo, han llegado, y aquí hay dos opciones, dejamos a Merely a su suerte o la ayudamos. Por otro lado, Ami cayó en el templo de Negagen, mismo que se dio cuenta y la atrapó. Pero en ese momento llega a la conejita Todagoda a salvar a su compa la Ami. Resulta que la piedra que encontró Cream sirve para contrarrestar los poderes de Negagen, fue así como Ami pudo romperle la cara a Negagen. Al igual que sus amigas, Sally apareció en el templo de Negagen, la diferencia es que se encontró con alguien no muy agradable. Pero gracias a la ayuda de Sonic, es que Sally puede tener el control de su cuerpo por ahora. Al rato se encontró con Ami y Cream, pero Ami fue afectada por los poderes de Negagen. Una pelea de mujeres después, Ami vuelve a la normalidad y entre las tres logran escapar del templo. Después de eso llegan a una zona llamada Fatal Irón, donde son recibidas por unas copias metálicas. Es aquí, donde Stitch Lite toma el control del cuerpo de Sally y todo se va más al demonio. Luego de mucha pelea, caos y destrucción. Cream y Ami lograron destruir a Metal Andy, y con Stitch Lite esta redujo a Chatarra a Metal Exetior y Knuckles. La arcana logró detectar a Exetior, el cual estaba en otra dimensión, y sin más fue a buscarlo, pero debido a la conexión del ojo esta trajo consigo a Ami y Cream. Las dos exploran el lugar hasta encontrar una peculiar escena. Now die... Y así mis estimados, termina esta muy resumida historia por ahora. Sé que me salte unas cuantas cosas no muy importante, pero siento que si me hubiera ido por las ramas este video quedaría muy largo. Espero que a pesar de eso hayan disfrutado el video. Tuve que quemar lo que quedaban de mis neuronas para poder comprender este complicado lore, quizás no lo crean pero el Nigmare Universe es mucho más complejo y confuso que solo esto. Hay demasiado contenido sobre este universo, lo cual puede llegar a ser confuso por todo lo que hay. Sí, algunas animaciones son canon y otras no, y si son como yo cuando era chaparro de seguro no entendían muchas partes de la historia. Es interesante que el creador nos muestre las historias de algunos personajes, pero siento que a veces sería mejor enfocarse en otros personajes. Hay personajes interesantes a los que se les puede hacer un video con su historia. Pero en lugar de tener esa clase de historia nos cuentan la historia de un personaje que poco o nada de importancia tiene. Pero aún así es admirable que el creador le meta tanto empeño, maa tomando en cuenta que su comunidad sigue viva. Aclaro que esto no es una crítica, es solo una opinión. El Nigmare Universe también tiene juegos como Tower of Millennium y Finiseth Nigmare, pero estos dos no sé dónde exactamente van en la cronología. Según la usuaria Sanfide en la descripción de uno de sus videos jugando Finiseth Nigmare, este iría entre Nigmare Beginning y la primera parte de Age of 3, pero no me convence mucho. Aparte de los juegos, también hay personas de los que no hable. Como Gina, la cual creo que es la hija de previsión, pero es un experimento de este. Gina sería como un interés amoroso para Exetior, pero actualmente está muerta. Y todavía hay más personajes, incluso algunos que ni siquiera son del Nigmare Universe y que aún así están conectados. Como Exepantom y Exceller, pero esto es tema para otro día. Una de las principales razones para hacer este video aparte de no dejar muerto el canal, fue también para presentarles el Nigmare Universe, ya que en algún punto muchos personajes de este universo serán introducidos al canal, y el primer paso por así decirlo fue Exceller. Puede que a futuro haga un video explicando el lore de Spirit of Hell, el cual es mucho más corto y resumible. También puede que siga haciendo videos explicando ciertas cosas del Nigmare Universe, ya veremos. Y bueno señores, eso ha sido todo por hoy, lamento si quedo muy largo, nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.